que en el momento en el que se supere el incendio, en definitiva que esté dado ya por controlado el Consejo de Ministros, como no puede ser de otra manera, el desanuncio lo que va a hacer es aprobar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, es decir, lo que coloquialmente todo el mundo conoce por declaración de zona catastrófica. En definitiva, también el Gobierno de España se va a involucrar, como estamos haciendo, desde el punto de vista ahora de la protección civil, en las labores de reconstrucción, de recuperación y de estabilización.